Buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? En el centro de acopio se recibe lo que la gente trae voluntariamente en sus propios vehículos, lo que algunas empresas también traen, y lo que se recoge de los puntos verdes que están ubicados en los distintos barrios de la ciudad. Eso, una vez que se trae todo mezclado, el reciclable, acá los chicos se encargan de separarlos en categorías, por ejemplo, cartón, papel, vidrio, latas, las latas pueden ser de aluminio o también de hojalatas, que son las de conservas, nylon, bolsas de nylon de toda clase, y también los ecoladrillos, los que hacen con los papelitos y los residuos que pueden compactar en esas botellas de un litro y medio, también se reciben acá. ¿Cuál es hasta el momento la cantidad de material reciclable que se ha llevado a destino? Solamente de lo que viene al centro de acopio, 132.000 kilos. A eso hay que agregarle lo que está separando la gente que trabaja de forma cooperativa allá en el basural, que ellos lo hacen por otro lado, y también tienen muchísimos kilos de separación. Vidrio fue la primera entrega que hicimos hace unos días, 15.000 kilos de vidrio se llevaron a Mendoza, una recicladora, que también vino el transporte desde allá, y el resto se lleva entre una empresa de Freire y otra de las Totoras, en Santa Fe. Ellos vienen y nos buscan. También vemos que ahora hay un depósito para aceite usado de cocina. ¿Eso también se puede reciclar? Exactamente. Estamos justamente en tratativas de firmar el convenio, el señor intendente, con una empresa de Córdoba, que va a buscar el aceite vegetal usado. Vamos a tener acá los tanques, en donde los grandes generadores, o sea, los propietarios de comercios, despensas de alimentos o comedores, se va a tratar de traer ese aceite acá. Y la gente que también lo hace en casa, que puede juntar en su botellita, que no lo tire ni a la tierra, que no lo ponga en la basura, y que tampoco lo tire por los desagües, porque contamina, sino que lo puede acercar también acá al centro de acopio, en ese tanque que tenemos ahí. Pedirle a la gente de que realmente se anime a hacer la separación, que no es complicado, y que van a ver, cuando se acostumbra, se adquiere el hábito, después realmente no se puede volver a meter todo junto en la bolsa de basura. Es como que uno mismo tiene un rechazo a hacer eso, pero que se animen. La idea principal es que la gente empiece a darse cuenta qué es lo que tiene que poner en una bolsa, qué es lo que se puede compostar, y una vez que tenga bien en claro eso, se procederá con la recolección diferenciada para ser más eficiente en la cantidad de kilos recolectados. Es importante que continuemos con los esfuerzos para separar todos los residuos que son útiles, como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódicos. Recordemos que reciclaje salva nuestro planeta, salva nuestros recursos, reduce la contaminación y genera empleos. Lo principal y lo primero que hacemos es recibir el material que nos trae la gente. Una vez que ya lo tenemos acá, lo separamos cada uno por su categoría, digamos. El cartón por un lado, papel por el otro, nylon por otro lado, aluminio, lo que nosotros le decimos metal, latas, todos separamos primero, como pueden ver ahí tenemos cada sector para separar las cosas. Una vez que separamos, se junta la cantidad de, por ejemplo, botellas. Tenemos que juntar una cantidad de, por lo menos, 700 botellas para empezar a hacer un fardo. ¿En un fardo entran 700 botellas? Sí, 700 botellas para que quede bien compactado y bien formado. ¿Cuánto te lleva a hacer, por ejemplo, un fardo de botellas? ¿Cuánto tiempo? El tiempo lo hacemos apenas tenemos el material. Lo que nos lleva es juntar las botellas. Eso es lo que nos demora. Si no, cuando antes teníamos mayor cantidad de ingresos de botellas, nos hacíamos entre 6 y 7 fardos por mañana. Si la gente colabora, me refiero, ¿te trae las botellas limpias en estado o a veces ponen más o menos y bueno, acá hay que limpiarlas, hay que acomodarlas? Sí, bueno, la mayor de las veces viene bien el material limpio. Pero bueno, todavía se están adaptando, digamos, a cómo tiene que ser, pero demasiado bien, por lo menos. La gente, ustedes notan que colabora, que cada vez hay más cantidad de material reciclado. Sí, 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 cada vez más la gente que viene acá se arrima y nos alcanza los materiales.